En el seno de mi alma una dulce tiedad se difunde embargando mi ser una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser sus ondas de amor celestial. ¡Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio en el fondo de mi alma de estar! Tan seguro que nadie quitarlo podrá mientras vea los siglos pasar esta paz inefable consuelo me da pues descanso tan sólo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará porque estoy inundado en su luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!